Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy tengo a Bruno Taut, el título del tema de hoy es Expressionismo y modernidad. Yo ya he hablado de Bruno Taut hace un año, hablé del Crystal Palace que lo pagan todos los fabricantes de cristal y hace la Verbum de 1914 a pocos días de empezar la guerra mundial estos eran unos cachondos que para qué hace un frío, que para qué hace una especie de casco de soldado turco yo cuando lo vi, que he estado mil veces en Turquía, dije yo, es un casco de soldado turco y bueno, es una preciosidad. Por dentro hace diferentes niveles, bueno, están escritos con trozos de poemas de un amigo suyo que es poeta y entonces recuerda al, ¿cómo se llama?, al Templo de Salomón ya sabéis, el templo que inspiró Dios, el mítico Templo de Salomón, que hay un, ¿cómo se llama?, un jesuita español que hizo un trabajo sobre eso muy interesante, lo publicó Siruela, lo que pasa es que valía muy caro en aquella época estaba criando niños y si no lo hubiera comprado siempre me ha parecido fascinante el arco de la alianza, todos estos mitos y leyendas, que nunca sabemos si son, uy, que no me digan los judíos, que si no bueno, hizo eso y me dejó totalmente fascinada la pieza entonces, hablé de Bruno Tauss pero a raíz de la pieza, no hablé de él como voy a hablar hoy en torno a su biografía de manera más general porque tiene muchas cosas interesantes, no solamente esto, sino, por ejemplo, la Berbun en 1927 en Stuttgart cuando Mie van der Rohe, Walter Grop y todo esto hacen una exposición, eran exposiciones de vivienda que la hacen también en 1914 bueno, pues cuando la hacen en Stuttgart, todos se hacen con unos blancos inmaculados, unos cristales y él lo hace sin embargo, él era pintor también, a ratos libres, aficionado porque trabajaba muchísimo llega a hacer hasta 22.000 viviendas para, él era socialista, para obreros imaginaros si tenía un equipo de gente, se pasaba la vida trabajando y sus ratos libres pintaba entonces se utiliza en estas viviendas, sobre todo en la Berbun de 1927 y el edificio suyo mítico de la herradura que ha quedado totalmente como mito, está hasta en los sellos en Alemania utiliza en su fachada, que es un escándalo, utiliza los colores básicos azul-cian, amarillo-cadmio y rojo-magenta, cuando los otros están utilizando el blanco inmaculado y la perfección del cristal, el acero, etcétera, etcétera bueno, él, he de deciros también, que tiene una grandísima influencia él cuando, digamos, está en una escuela de arquitectura luego trabaja con arquitectos y en un momento dado crea un despacho ahora os lo contaré y entonces pues crea su propio despacho jovencito y entonces, como saben, le han echado el ojo ya varios y eso que le impide, el ser socialista le impide como diría yo, triunfar, por decirlo de alguna forma porque en aquella época están como muy radicalizados los temas hoy hubiera sido un activista o una persona con sensibilidad social porque escribe cinco libros es una persona increíble, de una calidad humana tremenda bueno, pues entonces, Germán Mutesius, que os he hablado de él montones de veces que es el que está durante varios años, que lo manda los alemanes al fenómeno de Harry, del Art and Craft inglés pues está allí con la ciudad de Jardines entonces lo invita a este que vaya a Inglaterra y juntos van y entonces este se queda totalmente impactado, impresionado y tiene algunos trabajos con la ciudad de Jardines inglesa pero él, sobre todo, está viendo una casa suya que la pondré luego en el blog que se conserva tal cual con los mismos muebles y todo que la compraron un diseñador y la alquila por día y está todo exactamente igual pero mirar que todo esto estamos hablando a principios de siglo y entonces lucho muchísimo primero trabaja, me parece que para Mademburgo y luego es el arquitecto del Ayuntamiento de Berlín y entonces lucha muchísimo por ajustarse a unos presupuestos hacer unos proyectos casa de casa para obreros, para gente muy modesta de 60 o 62 metros cuadrados que son una maravilla así, con lagos en medio su casa de la herradura tiene un lago en medio entre el sol y la luz por todas partes tener en cuenta que ahora mismo los holandeses y ellos son los que están luchando muchísimo holandeses primero porque tenga una cierta calidad de vida la clase trabajadora esa es la ilusión de la modernidad la ilusión de futuro de la modernidad que emociona cuando todavía no ha habido guerras mundiales que van a envejecer a Europa y van a cambiar el centro de París a Nueva York bueno, ya ver si os cuento un poco su vida es muy interesante todo lo que ocurre su vida es muy interesante él muere en Estambul con 58 años muere de manera repentina en Estambul ha hecho el catafalco para Ataturk que ha muerto en 1936 creo hace también la Universidad de Historia en Ankara Ataturk ha cambiado la capital de Estambul a Ankara y entonces ha intentado hacer una república laica o sea, le llaman el padre de la patria pero luchó muchísimo por, digamos, empujar ese país con ese potencial tan grande y él trabaja allí hacia varias universidades es también profesor en la universidad nada más que está poquísimo tiempo porque se muere de forma repentina y está allí enterrado en el cementerio de los mártires de Esmirna no me acuerdo de qué sé que es el cementerio de los mártires se llama así pero no me acuerdo de qué ciudad está en los alrededores también es una ciudad mostrinca yo cuando estuve hace años he estado muchísimas veces pues tenía como 20 millones de habitantes porque se calcula que todos los años entre medio millón y un millón de personas hace años emigraban de forma ilegal y entonces el ayuntamiento siempre estaba luchando para que esas personas encontrarle acomodo para que no se crearan pues bolsas de pobreza que se perpetúan ni delincuencias, etc. pero es una ciudad mostrinca porque es preciosa porque además de que hay 6 religiones oficiales en Turquía Turquía hace frontera con 5 países y es la bajada también de Rusia de la zona de Urdesa y tal al mar con lo cual en Turquía hay iraní, sirio, yo que sé judíos y fardíes que fueron allí que hay muchísimos que hablan perfectamente hablan español del siglo XVI armenio porque tienen alrededor Georgia, etc. ya sabéis lo que pasó con los armenios que hicieron un genocidio no sé yo que sé es tremendo además están divididos por barrios entonces es una sociedad un poquito esquizofrénica porque la clase medio digamos es pro-accidental sin embargo la clase baja se ha hecho más como pro-musulmana que es la que vota a Erdogan pero la clase media de abogados etc. etc. entonces yo pienso que es un país con un potencial bestial que estoy segura que antes o después va a ser una nación muy fuerte han sido imperios durante 1700 años y estar allí la verdad es que alucinante te sientas en un café y estás viendo rubios pelirrojos morenos no sé qué de 50.000 y aparte ellos son sunni y tienen un islam muy muy relajado hasta ahora hasta ahora son muy griegos también beben raki por cualquier motivo para celebrarlo como un anís aunque se está intentando reprimir y en fin ahí conviven las minifaldas las chicas de pechugás con el que va tapado o sea es increíble es como la edad media del siglo XXI todo en una ciudad con una muchísima vitalidad son fantásticos buenos artistas bueno y es excepcional voy a hablar si hablo de Bruno Taut que si no estoy hablando de Estambul en una ciudad es mi ciudad fetiche bueno os voy a leer una frase que está muy mal traducida pero bueno algo es algo y a ti te encontré en el Talgo porque es lo único que ha entrado dice opino que el entorno directo de una vivienda es de mucha importancia para esta vivienda ya que puede aumentar o reducir la calidad de vida y el confort estamos a principios del siglo y ha hecho 22.000 viviendas hasta que llegan realmente él tiene aunque trabaja al principio realmente donde él trabaja es el periodo entre la república de Weimar hasta la llegada de 1933 de los nacionalsocialistas al poder es una época de muchísima vitalidad y de totalmente excepcional en las artes y en todo él va a influir también en la Bauhaus muchísimo además es amigo de todos pero sobre todo de Walter Gropius muy amigo bueno aunque son la antítesis son el día y la noche totalmente he de decir una cosa lo he titulado expresionismo y modernidad porque para mí en su persona se dan ambas cosas como he dicho montanes de veces lo mismo que para los españoles tenemos aunque digan que es un tópico cierto pero es real nosotros somos surrealistas o sea el surrealismo triunfó en nuestro país porque porque nuestra idiosincrasia nuestra forma de ver el mundo tiene un punto surrealista somos unos disparatados sin embargo el norte de Europa y los alemanes son expresionistas tiene su forma de ver tiene un sentido muy trágico la existencia pero tienen a la vez muchísima vitalidad y un país que me encanta a mí cuando me dicen Alemania los nazis digo también el país de la sinfonía el país de la filosofía en fin el país de la filología de tantas y tantas cosas yo amo Alemania me encanta bueno a lo que íbamos no sé por dónde iba bueno pues que el expresionismo el movimiento expresionista es un movimiento digamos donde la subjetividad impera entonces no es que sean porque están a la vez que los FAUV etcétera realmente los que crean el movimiento expresionista los que lo fundan hay un grupo que se llama El Puente Die Brücke y son arquitectos son estudiantes de arquitectura entonces tiene una grandísima influencia y va a tener una grandísima influencia a lo largo de todo el tiempo aparte que este Bruno Taut es pintor y entonces como he dicho antes mientras que estos Mie van der Rohe Walter Gropie etcétera son de una modernidad de una caja blanca perfecta todo blanco el cristal y el acero este le mete unos colorachos a su a su proyecto que son divinos divinos y además se crea una grandísima polémica porque los más radicales en Berlín están diciendo que por qué este señor que se ciña el presupuesto le está haciendo a los obreros unas casas con lagos con césped para que entre el aire para que los niños puedan jugar estamos a principios del siglo XX y entonces el alcalde de Berlín que es progresista dice que es porque ellos quieren que su porque Berlín siempre ha sido muy interesante un tubo de ensayo casi ellos quieren que su clase trabajadora suba se eleve que estén motivados que sepan que son queridos digo que bonito madre mía bueno empiezo él se llama realmente Bruno Julius Florian su madre se quedó en la gloria poniendo titulándolo es un arquitecto nacido en Prusia porque ya sabéis que realmente Alemania es una tesela de estados medievales y que en 1970 creo por ahí no me acuerdo si en 70 72 75 creo que 70 lo mismo que Italia tardíamente se unifica porque es el concepto lo mismo que el concepto de estado emerge en el siglo XVI por ahí no en el siglo XV yo creo que tengo que expresarlo y los reyes católicos nuestros son nosotros somos el estado más antiguo de Europa el estado el concepto de nación es del siglo XIX somos un pueblo somos una nación es ese chauvinismo que después tanto en Alemania como en Italia deviene en ¿cómo se llama? en nazismo y fascismo por eso me hace muchísimas gracias cuando veo los lugares que son nacionalistas y quieren ser de izquierda o sea cuando veo que dicen la gente en la calle cuando critican los nacionalistas comunistas no sé qué socialistas y el socialismo el himno es la internacional son internacionalistas nunca nacionalistas porque el nacionalismo es la más pura extrema derecha y entonces me hace muchísima gracia cuando esos disparates de que ETA o TEGI o yo que sé los nacionalistas catalanes Esquerra Republicana de Cataluña pero yo digo ¿pero cómo se puede ser de izquierda y republicano y nacionalistas y nacionalistas de extrema derecha? pero bueno nos da igual a ella se le apañe porque es un contrasentido y yo creo que lo que pasa es que hay un grandísimo desconocimiento de lo que son las ideologías y de cuál es la trayectoria política etcétera etcétera bueno vámonos a Bruno Traut él nace en Prusia el 4 de mayo de 1880 está pillando el siglo XIX está pillando la unificación alemana y bueno él muere en 1938 a la edad de 58 años de forma prematura en Turquía ha estado previamente en Sendai en Japón es un buen elemento primero ha huido a Suiza pues claro a las socialistas a su vez los nacionales socialistas también me hace mucha gracia los nazis la falange o los italianos se llaman socialistas el fascismo que más quisiera que concepto un concepto paternalista por favor cuando hablan de los cabezas de manadas pero bueno vamos corramos un tupido velo bueno él asiste hasta 1901 a la escuela de construcción de Königsberg Königsberg en alemán es rey o algo así y después trabaja en diferentes despachos de arquitectura me parece que en tres despachos de arquitectura en 1902 para Fabri de Wiesbaden en 1903 tengo que mirar alguna fecha es para Bruno Moni en Berlín y entre 1904 y 1908 para Theodor Fischer en Stuttgart Stuttgart es un sitio que va a estar bastante vinculado lo que pasa es que él va a estar en Berlín siempre pero tiene feria de Stuttgart trabaja en Stuttgart una época en 1908 recibe su primer encargo que es una nave de turbina que la hace en Berlín en Berlín en el Ruhr ya sabéis la cuenca del Ruhr con Frank Hoffman como socio abre en 1909 su propio despacho de arquitectura en el que después trabaja su hermano Max Stutt que era también muy buen arquitecto en esta época es cuando Mutesius lo llama se lo lleva a Inglaterra y le enseña porque le ha echado el ojo de que este es un buen elemento hay que ver le ha echado un ojo que fina aquí bueno voy a ver si os lo cuento esto mejor en 1909 construye para Siemens una casa de reposo me parece que él es algo de Siemens consejero algo así los que entienden un poco o sea cuando le ven su trayectoria lo fichan para lo pillan para ellos y crea una casa de reposo en Bad Helburg los nombrecillos alemanes son tremendos vamos ni los japoneses ni los árabes como consejero de la sociedad Dotscher esta palabra no puedo decirlo tiene como 10 o 15 sílabas gates, targers, schaft bueno más o menos es que ellos escogen una raíz que los ingleses también lo hacen un poco y los turcos que son fonemáticos también una raíz que significa no sé qué y le van añadiendo añadiendo de los holandeses así y al final pues lees la casa de la no sé qué de no sé cuánto porque tiene como la raíz y las desinencias que implican otras cosas pero claro para eso hay que saber alemán bien bueno él hace planos de los barrios ajardinados de este proyecto de Madenburgo entre 1913 y 1921 y de Ann Fackenberg eh Fackenberg perdón en Berlín entre 1912 y 1915 pero he de deciros que sin embargo eh pues solamente se lleva un poquito a cabo todo este proyecto en absoluto se lleva a cabo ya empieza esto a oscurecerse y yo a ponerme luz porque después no se me ve después el reconocimiento le llega sobre todo por varias cosas que tiene les lleva un reconocimiento se pone de moda que eso pasa en todas las profesiones que tan pronto te pones de moda como que dejas de estarlo pero este tuvo tirón y a pesar de que a la gente no le gustaba los socialistas era tan buen arquitecto que tiraron des por todos sitios incluso eh el ayuntamiento de Berlín bueno el tirón le llega se hace famoso por la muestra de la construcción de Leipzig de 1913 que hace el pabellón de la asociación alemana de acería y se ponen de acuerdo eh como diría yo la gente del acero la gente de cristal y se financian le dicen a un arquitecto que le hagan un seringuito eh espectacular y este ya se gana la fama eh y bueno y hace el pabellón de la asociación alemana de factorías de puente y ferrocarriles una preciosidad este último me entran ganas de hablar un día de él pero bueno es que ya estoy hablando demasiado de él que hay mucha gente que es buena y no ha hablado de ella este último también es llamado el del hierro el pabellón del hierro porque es un es que todos estos pabellones después los destruían en cuanto acababan la feria una pena eh una pena eh bueno se lo hubieran cargado los aliados los rusos en la segunda guerra mundial esto tiene un esqueleto de acero de planta octogonal lo he puesto en el blog que se estrecha hacia arriba como si fuera un telescopio eh y bueno para la exposición de la Verbum que de este hablé largo y tendido porque hablé solamente de Bruno Taut y esta y la en en Colonia 1914 que hace el pabellón de cristal la industria de cristal que es una cúpula preciosa de color de muchos colores y por que lo que hace que que mula un poco lo que fue el templo de Salomón por dentro tiene siete peldaños así muy y es que me parece que era judío judizante y y bueno romboidal de de colores después de la de la guerra publica una utopía él llega a escribir hasta cinco libros de ensayos no los conozco no los he leído pero tienen buena fama y era también un dibujante estupendo y después de la guerra eh publica una utopía arquitectónicas que me parece que la trajo eh la fundación Juan Mar a España porque la he estado viendo y la he puesto también en el blog son muy graciosas son muy bonitas y esto lo debió de conocer Walter Gropi porque también tuvo al principio en 1919 al principio de fundar la Bauhaus tuvo como una época de flipe expresionista a tener en cuenta que ha terminado la guerra la primera guerra mundial que le han hecho el tratado de Versalles que lo han humillado hasta la extenuación humillan tanto a Alemania los europeos se ensañan tanto con Alemania que lo que provoca es que emerge el nazismo porque le pusieron tuvieron que pagar una cantidad o sea Alemania aunque tiene una inflación y la república de Weimar y tal le ponen una cantidad de amenización tan grande que aunque se recupera y empieza tal no se acaba de recuperar del todo entonces está continuamente en crisis y hay como una liucha de unos contra otros fue una época muy convulsa en Alemania pero muy interesante porque a la vez hay como una especie de escapismo de carrera y también de carrpedían de vivir el momento porque no tenemos claro lo que va a pasar mañana podemos estar muertos todos entonces hay unos artistas maravillosos en aquella época que he hablado de muchos de ellos pero que seguiré hablando porque es totalmente excepcional bueno pues que esta utopía que dibuja que son expresionistas le llama ¿cómo se llama? arquitectura alpina y que estos dibujos han estado aquí que son plumillas con acuarelas que son de 1918 y se llama es un nombre alemán Die Stahlkron en 1919 y escribe artículos para la revista también él fue también publicista porque mirad todas las profesiones se tienen que ganar la vida y algunas veces no está claro que puedas ganarte la de tu profesión con lo cual hacía de todo y tiene una revista que se llama Fühlbrich no Fühlbrich Fühlbrich de la que después va a ser coeditor bajo su creación funda en 1918 el Abeistra Fiskind en 1919 una cadena de cristal y un círculo de artistas y arquitectos cuyos eso me ha hecho muchísimas gracias cuyos miembros se comunican por medio de las llamadas cartas en cadena él básicamente la época que os he dicho entre final de la primera guerra mundial y la llegada al poder de los nacionalsocialistas es una época donde trabaja muchísimo 22.000 casas hace para viviendas proyectos para gente de clase trabajadora y claro después tiene que irse corre que te pilla Suiza en fin entre el 21 y el 23 es arquitecto de urbanismo me parece que eso durante 3 años y provoca la polémica porque le pone las fachadas como he dicho le pone colores muy vivos que por otro lado está muy bien porque la azul siana amarillo carne y rojo magenta son súper interesantes bueno como consejero de la sociedad sin fines lucrativos Heimstad en Sparumbau Artieges Fraf que no sé decirlo de Berlín se ocupa entre el 24 y el 32 de cuestiones referentes a la construcción de viviendas en masa el que un equipo de gente equipo de arquitecto y tal pero es el que es la batuta el que dirige como el director de orquesta bueno entre las obras más importantes de ese tiempo está la herradura que he dicho que se llama destaca la urbanización en forma de herradura que es un mito totalmente para lo que es la arquitectura que realiza en Berlín entre el 25 y el 30 porque se ciña un presupuesto y hace casa para trabajadores con un lago gigantesco con césped etcétera junto con Martin Wagner que yo creo que ha hablado de así también hace como la cabaña del Teotón una organización que se llama la cabaña del Teotón pero porque hay un restaurante que se llama así muy cerca y entonces en Segendorf que es un sitio que está cerca de Berlín entre el 26 y el 31 en 1926 he nombrado miembro de la asociación de arquitectos de Ring en 1927 estoy hablando contando su vida poco a poco o sea muy por encima porque si hablo de cada proyecto aquí me dan la uva entre 1927 participa la exposición que os he dicho la de la Bergbund de Stuttgart y es profesor de la escuela de arquitectura entre el 30 y el 32 en la Universidad de Berlín Charlottesburgo en el 33 se traslada a Moscú porque él tenía el mito de la revolución rusa y tal pero o sea emigra a Moscú está un año trabaja dice que le cuesta muchísimo trabajo que todos los proveedores no le cumplían se estresa muchísimo además se da cuenta que está Stalin allí y que todo lo que ha sido como la la beauty mask que es parecido a la a la Bauhaus son artistas en fin pues todo eso ha caído porque Josef Stalin pues se lo está cargando todo y está horrorizado y se vuelve corriendo y bueno lo que pasa que vuelve a Alemania entonces se suben los nacionalsocialistas y se horroriza más todavía se va a Suiza huyendo porque claro les puede costar el pellejo y finalmente emigra a Japón a Sendai porque tiene posibilidad de trabajo allí en el Instituto de Investigación de Sendai entonces en 1936 es asesor no es el sucesor de Hans Polzig que está fallecido antes de poder tomar posesión del cargo de profesor de Academia de Bella Arte de Estambul pero os voy a decir una cosa él en Estambul como he dicho antes es crea la Universidad de Geografía e Historia está también crea la Facultad de Arte y de Arquitectura o sea crea programas varias facultades que se construyen y además muere de forma repentina a los 58 años hace el catafalco de Ataturk y bueno tenía muchísimo futuro en Turquía pero ya os digo que en fin espero que os haya gustado mañana volveré con una pintura que os va a encantar hasta mañana hasta mañana hasta mañana y